Y una buena noticia antes de cerrar la emisión de este martes 3 de diciembre del año 2013, déjeme platicarle que al inicio de esta semana en el zoológico de Morelia, se recibió un nuevo huésped, se recibió un hipopótamito, o sea un hipopótamo chiquito, nuevecito, recién salidito de su mamá, un hipopótamo del Nilo, fíjese nada más el querubín, nació así como que medio delgadito, o sea no pesando tanto, nada más 35 kilos, de entrada fue lo que pesó el hipopótamito, y viene a incorporarse a un grupo de cuatro ejemplares más de esta especie, se tiene un macho adulto y dos hembras adultas, y además pues ya hay por ahí un hermanito que será como que medio hermano, ¿verdad? Pero bueno, ahí se encuentran ellos que están muy contentos viviendo en el zoológico de Morelia. Las hembras de esta especie, o sea las señoras hipopótamas, sólo tienen una cría cada dos años, debido a que tardan un periodo de 18 meses de lactancia, un 80% de su vida la pasan dentro del agua, por lo que realizan todas sus necesidades fisiológicas, que ya se usted se ha de imaginar cuáles son dentro del agua, así como señor corriente en alberca, por estas características los médicos veterinarios, aún no se ha podido acercar a la cría, para conocer cuál es su sexo, los hipopótamos del Nilo se encuentran en peligro de extinción, a causa de la pérdida de su hábitat natural, por la caza furtiva para conseguir su carne, además del marfil de algunas de sus piezas dentales, gracias al microclima que se ha generado en el zoológico de Morelia, y a la altura de nuestra ciudad, se han reportado nacimientos de especies que son difíciles de reproducir en un ambiente controlado, además del nuevo inquilino, este hipopotamito que acaba de nacer, tenemos también una hembra de jirafa reticulada, una hembra de cebú pigmeo, un macho de burrito pigmeo, un león africano macho, un canguro gualabí, y también pues el hipopótamo y un mandril macho, dos guacamayas, además de un alto registro de turacos, teniendo ejemplares recién nacidos, y godeidos extintos en vida silvestre. Fíjese usted, qué espectáculo tan bonito puede disfrutar, podemos disfrutar en el zoológico de Morelia, de ver este hipopotamito o hipopotamita, todavía no lo sabemos, que acaban de nacer, y como también algunos chiquillos que existen, y algunas mamás muy consentidoras, pues tarda 18 meses de lactancia. Yo creo que ya tiene dientecitos y le ha de pegar chicas mordidotas, pero bueno, esa ya es otra cosa. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este martes 3 de diciembre del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera, la leyenda de la radio en Morelia. Muchísimas gracias, mi querido Eli López, por el respaldo que le has dado a este proyecto. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.